El malestar de los vecinos venía en aumento y estalló anoche con la toma de la carretera en el acceso a Puerto Natales. La comuna lleva dos meses y medio en cuarentena y los dirigentes afirman que los efectos han sido desastrosos para la gente. Lo único que pedimos es que la gente la dejen en libertad para poder trabajar, para poder generar sus recursos. La gente está encerrada, la gente está perdiendo su inmunidad, la gente no está tomando aire, la gente no toma vitamina D que es tan necesaria para nosotros, para los huesos. La gente cuando salga a la calle se va a enfermar de cualquier cosa porque están encerrados, la gente no hace ejercicio, nuestros adultos mayores no pueden salir a caminar, ellos están con ganas de morirse. En la ruta los manifestantes exigieron anoche el fin de la cuarentena, postregar el inicio del toque de queda de las 8 hasta la medianoche y más ayuda social. Al lugar llegó el gobernador provincial. A decir que el 7 de diciembre ellos van a tener una reunión para ver cómo están las estadísticas, para ver si cambiamos de fase. El 7 de diciembre puede ser, Víctor, ¿cuánto falta para el 7 de diciembre, viejo? ¿Qué Navidad quiere que tenga nuestra gente? ¿Quieren que nuestra gente se acueste a las 10 de la noche porque no tiene que comer? Esa es la Navidad que le quieren dar al pueblo. La verdad que ellos nos plantearon tres puntos que no se van a resolver ni se resuelven en un corte de ruta porque no es resorte de la gobernación levantar o no la cuarentena ni el toque de queda. Sí nos hemos comprometido a trabajar y desarrollar muy fuertemente el tema de las canastas, que fue un número que nos pidieron igual. El día 7 de diciembre se puso como meta analizar todos los indicadores que podamos tener de aquí hasta allá. La foto actual de Natale, si bien es cierto, no es muy buena en términos de pandemia, pero según los expertos hablan de una posibilidad muy cierta de mejorar. Antes de esta toma ya había manifestaciones contra la cuarentena. Trabajadores hoteleros y gastronómicos sacaron sus cosas a la calle y algunos comerciantes abrieron sus locales contraviniendo las restricciones. Molestó a los natalinos la reapertura este jueves del cercano Parque Nacional Torres del Paine a los turistas, pero que no puedan entrar a esa ciudad. Tras pasar la noche en el lugar, los manifestantes desocuparon sin incidentes la ruta y la circulación volvió a la normalidad. Entendemos que las personas necesitan trabajar, entendemos que lo están pasando mal, pero lamentablemente este tipo de manifestaciones lo único que hace es ir contra el espíritu que queremos con la mayoría de las personas que salir cuanto antes de esta situación y también lamentablemente fomenta los focos de contagio. Entonces el llamado a toda la comunidad a sumarse a este último esfuerzo, tenemos herramientas, vamos a tener más herramientas para poder aislar o sacar este virus de nuestra región, ojalá lo antes posible. Recién el 7 de diciembre habría una evaluación de condiciones para un eventual fin de la cuarentena. Mientras, autoridades locales y enviados de Santiago tratan de diseñar planes específicos para controlar la pandemia que en Magallanes tiene a la mayoría de sus habitantes sometidos a una larga cuarentena. Y esta tarde los manifestantes volvieron a ocupar la ruta en el mismo lugar, cercano al sector de huertos familiares.